No ha tenido que declarar porque se ha reconocido culpable de violar hace dos años a dos mujeres e intentarlo con otras dos. Es el violador del ascensor reincidente, el asesino en 1992, de Marta Obregón y Leticia Lebrato. Hola, ¿cómo están? En una economía global como esta, España y Castilla y León sufren directamente los efectos de los aranceles a Europa de Estados Unidos. El aceite, la carne y el vino, los productos más perjudicados. La Junta habla ya de planes de contención. Este año hemos vendido por valor de 183 millones. Los empleados públicos se echan a la calle y no la dejarán hasta que la Junta implante las 35 horas semanales. No descartan llegar a los tribunales y acusan a los políticos de utilizarles. Llegaremos a la huelga y llegaremos hasta donde haga falta. No nos merecemos lo que la clase política nos está haciendo. Ataque en París. Un funcionario de la jefatura de policía mata a cuatro agentes antes de ser abatido. Se había convertido recientemente al Islam. La hipótesis del atentado no es la principal. Y pendientes a estas horas de un incendio en Ponferrada que ha obligado a activar un amplio dispositivo. El fuego afecta a los montes próximos a San Adrián de Valdueza. En Ponferrada está a nivel cero, pero el viento dificulta su extinción. Y el tiempo, precisamente mañana, será durante el día estable. Temperaturas altas por la tarde y cielos despejados. Solo habrá algunas nubes en las montañas del norte, con posibilidad de alguna gota. 18 de octubre, esa es la fecha para la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos a productos agroalimentarios y a los aviones procedentes de la Unión Europea. Y en la lista destacan el vino, la carne y el aceite. Estados Unidos es el undécimo país para las exportaciones de Castilla y León. Los nuevos aranceles serán del 25%. Afectarán sobre todo a productos agroalimentarios, como el aceite y el resto de las aceitunas. Las negras ya lo tienen. El queso y los derivados lácteos, como la mantequilla y los yogures. El porcino y la carne congelada. Algunas frutas, especialmente cítricos. El vino y los mejillones y moluscos bivalvos. La Comisión Europea lo rechaza. Este es un movimiento que en primer lugar y sobre todo golpeará a consumidores y empresas estadounidenses y que complicará los esfuerzos para una salida negociada. Estados Unidos es el segundo destino exportador para España tras la Unión Europea. Algo más de 8.000 millones hasta el mes de julio, un 5% más que en 2018. De ellos, unos 1.000 millones estarían afectados por los nuevos aranceles. Para Castilla y León fue el undécimo destino, con 183 millones de euros, un 1,5% menos que el año anterior. Suponen tan solo un 2% del total de nuestras exportaciones, que ascendieron a 9.200 millones de euros. Son productos que realmente son muy valorados por el consumidor estadounidense y por tanto esperamos que el efecto de los aranceles no detraiga. Donald Trump ha expresado su punto de vista en este tuit, en el que señala que se trata de una dulce victoria. A estos aranceles anunciados por Estados Unidos se ha referido hoy el portavoz de la Junta. Francisco Higia reconoce que es muy preocupante la situación del mercado exterior y en concreto anuncia planes de contingencia para frenar los efectos de estos aranceles. Es evidente que hay que tomar medidas al respecto y planes de contingencia con la industria alimentaria. De hecho se ha comentado en el Consejo de Gobierno y vamos a proceder a mantener reuniones con el sector para establecer planes de contingencia que puedan enfrentarse a esta nueva situación. Los empleados públicos se echan a la calle. Hoy han empezado las movilizaciones en protesta por el incumplimiento de lo pactado con la Junta sobre las 35 horas semanales. Hasta que no se implanten no van a parar. No descartan llegar incluso a los tribunales. Esta es una de las primeras concentraciones. Los sindicatos aseguran que no van a parar hasta conseguir que se cumpla lo negociado. Empezaremos por concentraciones, manifestaciones, llegaremos a la huelga y llegaremos hasta donde haga falta. Si hay que iniciar procesos judiciales, los iniciaremos. Califican de desfachatez que el PP haya presentado una proposición no de ley en las Cortes para instar al Gobierno regional a que llegue a un acuerdo con las organizaciones sindicales. Pensamos que es electoralista, pensamos que tienen guerras internas tanto el PP como Ciudadanos de cara a las próximas elecciones y nos están utilizando. Los empleados públicos no nos merecemos lo que la clase política nos está haciendo. Una vez más se utiliza a los empleados públicos como arma arrojadiza para ocultar las carencias y las negligencias de los políticos. Y no entienden por qué ahora la Junta quiere negociar con cada sector. Eso se firma en la Mesa General de Negociación. No tiene cabida trasladar esto a una negociación en mesas sectoriales. Ellos están diciendo que tienen problemas con el personal, con la economía y no puede ser. En Valladolid la protesta se ha trasladado al despacho del delegado territorial a la espera de un nuevo encuentro con el Gobierno regional. El Gobierno de la Junta va a convocar a los sindicatos este mismo mes pero sigue considerando que la implantación de las 35 horas no es posible en el corto plazo. Hoy además Francisco Higie ha reconocido que el acuerdo con los sindicatos se firmó a pocos días de las elecciones y sin previsión económica. Antes del 15 de octubre la Junta convocará las mesas sectoriales de la Función Pública de Sanidad, Educación y Presidencia. Quiere negociar con los sindicatos un horizonte y cómo aplicar las 35 horas pero reitera que es imposible de forma inmediata. Lo que no podemos hacer desde la Junta de Castilla y León es poner en riesgo o en peligro la prestación de servicios públicos que son esenciales. Y sin decirlo califica esta firma como electoralista. Entiendo que fue una decisión tomada. A pocas semanas de las elecciones, sin memoria económica, sin previsión y luego la conclusión lo sacan ustedes. Además se ha reunido por primera vez esta legislatura a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que ha autorizado las nuevas bonificaciones para ampliar la supresión del impuesto de sucesiones e incrementar la deuda a largo plazo en 61 millones. Sobre los miles de correos que la Junta está recibiendo en contra de la ley LGTBI No hay ninguna campaña que vaya a forzar la voluntad del acuerdo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos de sacar adelante esta ley. IGEA dice que se están contestando de forma individual pero que no supondrán cambio alguno. Primera comisión hoy de transparencia en las Cortes de Castilla y León y debate abierto sobre los procesos de primarias en los partidos. Se mascaba la polémica porque el PSOE acudía con una proposición no de ley con la que arremetía contra estos procesos internos en el Partido Popular y Ciudadanos. La horchata en vena después de un escándalo político suele significar que alguien importante estaba al tanto. Que se haya visto beneficiado no significa que haya conocido que se han cometido trampas en ese proceso. Se puso dinero para poner al día las cuotas de los afiliados pero como parece que no fue con presión o con amenazas. Recordaré unas primarias en las que ganó un señor llamado Pedro Sánchez y luego su partido lo obligó a irse. Podríamos incluir dentro de la PNL que también fuera apartado de su cargo público cualquier persona que haya convertido fraude dentro de su currículum vitae de haber plagio de una tesis. Los socialistas acusan a la Mesa de las Cortes de ser parcial porque ha decidido que en la Comisión de Investigación de las Eólicas PSOE, Partido Popular y Ciudadanos tengan el mismo número de representantes. Además la Mesa ha optado por tramitar la reforma del estatuto que plantean los populares y dejar fuera la del PSOE. La reforma del estatuto no incluirá el blindaje del suelo social como reclamaba el PSOE y se ceñirá la eliminación de los aforamientos como plantean los populares. La Mesa también ha aprobado que en la Comisión de Investigación de las Eólicas PSOE, PP y Ciudadanos estén representados por dos procuradores cada uno más uno del grupo mixto, aunque el voto sea ponderado. Un poco chocante que teniendo el Partido Socialista 35 procuradores le correspondan dos miembros en la comisión y dos miembros a Ciudadanos. Tampoco se ha tenido en cuenta la petición del PSOE para crear una comisión no permanente para impulsar el Pacto por la Ciencia. Defienden que es en sede parlamentaria donde debe escucharse a los expertos. Para PP y Ciudadanos la mejor opción, así lo han acordado, es la creación de un Consejo Autonómico en el que participen varias consejerías, los partidos y la sociedad civil. El hecho de crear una comisión parlamentaria limitaría la participación de agentes no políticos porque les escucharíamos, pero no participarían activamente. Y lo que permite es participar en ese Consejo Autonómico a empresas, centros de investigación, investigadores. También han dado luz verde al orden del día del próximo pleno en el que se debatirá sobre el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, el impulso a la automoción y la biomasa y sobre Cataluña. Pablo Fernández ha reclamado un pacto de Estado, respaldado con consignación presupuestaria, que contribuye a luchar contra la despoblación. Desde Soria, el líder autonómico de Podemos ha responsabilizado a los gobiernos del PP y del PSOE de esta situación. Que sea de verdad sólido, insisto, priorizando esas inversiones adecuadas y suficientes, ya está bien de palabras, queremos hechos en el Boletín Oficial del Estado, queremos hechos en los presupuestos generales del Estado, cosa que hasta hoy ha faltado. El Comité Ejecutivo de la Unión del Pueblo Leonés ha decidido esta tarde por unanimidad que el candidato al Congreso de los Diputados sea Luis Mariano Santos, actual secretario general del partido y también procurador en las Cortes de Castilla y León. Por lo que respecta a la candidatura al Senado, la encabezará Roberto Ayer, actual alcalde del municipio de Sariegos. Cuatro agentes de policía han muerto acuchillados por un compañero este mediodía en París. El agresor también ha fallecido después de ser abatido por otro agente. Tenía 45 años y llevaba dos décadas en el cuerpo policial. Este ataque ha vuelto a poner en alerta a la capital francesa. El ataque se ha producido en la jefatura de policía en el corazón de París, muy cerca de Notre Dame. Los agentes evacuaban el edificio a la hora de la comida entre el desconcierto y el miedo a un posible ataque terrorista. Un compañero de los servicios de inteligencia les ha atacado con un cuchillo de cerámica. Otro empleado está herido grave. Mientras se aclaran las causas, la prensa francesa habla de un posible conflicto personal del atacante con uno de sus superiores. La Academia de la Televisión ya trabaja para la realización de un debate electoral con cinco candidatos a las elecciones generales. La propuesta de la Academia es un debate el 4 de noviembre compartido con el resto de medios en el que se estrenaría Vox. El PSOE ha confirmado que su candidato realizará un único debate ese día. Mientras que Podemos y Ciudadanos lamentan que no se realicen al menos dos debates como en pasados comillas. La economía será uno de los ejes de esta campaña ante los nubarrones en el horizonte que reconoce Pedro Sánchez. En una entrevista en el Digital News, el presidente en funciones admite la desaceleración en nuestro país y dice que intentará que toda la carga no caiga sobre la clase media. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dice que no le cree. Reconoce su incapacidad para evitar una crisis que negaba hasta la semana pasada. Y además dice que cuando llegue, las cargas no las va a sufrir el Estado porque incrementa el gasto público. No las va a sufrir sus socios de Podemos porque les admite una subida de impuestos. No, la van a sufrir todos los españoles. El rey Felipe VI ha inaugurado la primera edición del foro La Toja, vínculo atlántico, centrado en aspectos sociales, económicos y democráticos. Al evento acudirán mañana los expresidentes del gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy. Y el sábado clausurará las jornadas el actual presidente Pedro Sánchez. El desarrollo de cada país dependerá, en gran medida, del aprovechamiento que se haga de las ventajas que aportan la digitalización y la permanente revolución tecnológica. Apenas unas horas ha durado el juicio al violador del ascensor que ha comenzado y quedado visto para sentencia esta misma mañana. Pedro Luis Gallego ha reconocido ser el autor de los delitos que se le imputaban por raptar y agredir sexualmente a dos chicas e intentarlo con otras dos en 2017. Hoy le hemos escuchado pedir perdón y explicar que tiene problemas psicológicos desde los 19 años que han hecho de su vida un desastre. En el comienzo del juicio, Pedro Luis Gallego ha reconocido los hechos y se ha declarado culpable y después, en su derecho a la última palabra, ha pedido perdón a las víctimas, ha dicho que se arrepiente de todo lo que ha hecho, incluso de haber nacido, y ha añadido que tiene un problema, un impulso que no puede controlar y para el que ha pedido ayuda psicológica. Las cuatro víctimas han prestado declaración a puerta cerrada y detrás de un biombo y también ha declarado una policía que ha contado cómo las abordó a punta de pistola aquí en Madrid y a dos de ellas se las llevó a Segovia, donde las agredió varias veces. El fiscal mantiene su petición de condena de 96 años de prisión, aunque quiere que cumpla de manera efectiva 25 años en la cárcel y otros 10 de alejamiento de las víctimas y de Madrid. La Asociación Clara Campoamor, que ha representado a una de las cuatro jóvenes, cree que Pedro Luis Gallego debe ser condenado. Este es un asunto que está muy bien instruido, la Policía Nacional ha hecho un trabajo bueno, muy bueno, de telefonía, de seguimiento, la Policía Científica ha hecho un trabajo muy bueno de ADN, de restos de fibras, de huellas. Cuando Pedro Luis Gallego volvió a agredir a varias mujeres hace dos años en Madrid, tenía sobre su espalda un largo historial delictivo. Había pasado por prisión varias veces en la década de los 80 por varias violaciones y cumplió condena por asesinar a dos jóvenes en Castilla y León. La policía estuvo seis meses detrás de la pista de un violador en serie y en junio de 2017 Pedro Luis Gallego fue detenido en Segovia, donde residía con su novia. Nos estábamos dando cuenta de que estábamos ante un delincuente perfeccionado, lo que quizás nos llevó a pensar en que era una persona ya con experiencia. Así era. Pedro Luis Gallego era el violador del ascensor. En los años 80 cometió una veintena de agresiones sexuales, siempre con el mismo modus operandi. Atacaba en los portales aprovechando su trabajo de mantenimiento de ascensores. En 1992 violó y asesinó a dos jóvenes, Marta Obregón, en Burgos, y Leticia Lebrato, en Valladolid. En vista de unas promesas que me hacen, incumplidas, me hago autor de los hechos. En el pinar de Viana de Cega fue encontrada la joven vallisoletana, semienterrada y con once puñaladas. El suceso conmocionó a los vecinos. Su condena fue de casi 300 años de cárcel, pero en prisión solo pasó 20. En 2013, cuando le quedaban por cumplir otros 10 años más, salió de Alcalameco gracias a la derogación de la doctrina Parot. Con 60 años, Pedro Luis Gallego quedó en libertad y sin rehabilitar. Un amplio operativo se afana todavía a estas horas por sofocar un incendio forestal en Ponferrada. Ayudado por el viento, las llamas han carbonizado parte de los montes de las pedanías de San Esteban y Villa Nueva de Valdueza. El fuego más importante y peligroso de 2019 llegó en la comarca del Bierzo en el mes de octubre, fuera de la época de máximo riesgo, y afectó a montes del sur del municipio de Ponferrada. Nunca sabemos cuándo nos va a venir, bueno, fuera de la época de riesgo, nunca sabemos cuándo nos va a venir, siempre tenemos que estar atentos. Las llamas carbonizaron Montebajo, Pinos y Castaños, pertenecientes a las pedanías de San Esteban, Villa Nueva de Valdueza y Valdecañada. La evolución ahora mismo es compleja, hemos valorado la posibilidad de que se acerque a Valdecañada, pero la hemos descartado y ahora mismo tenemos las dotaciones en Villanueva por si acaso fuera necesario confinar a la población, más que nada por problema de humo, más que del incendio. Para sofocar las llamas que se produjeron alrededor de las cuatro y media de la tarde, la Consejería de Medio Ambiente ha tenido que activar varios medios aéreos, helicópteros y los hidroaviones de Rosinos. Un dispositivo que completaron las brigadas helitransportadas, las cuadrillas de tierra y maquinaria. Personal reforzado con patrullas de los bomberos de Ponferrada. Que no saltar a la carretera que comunica a estos pueblos con el paraje del campo a las danzas fue considerado prioritario en la extinción. Ahora mismo están trabajando los profesionales, vamos a tener confianza absoluta en ellos e intentar que todo salga bien, intentar que corten el fuego lo máximo posible. Las tareas replegadas los medios aéreos continuarán con personal de tierra durante varias horas. La Guardia Civil ha detenido en un pueblo de Burgos a dos personas como presuntas autoras de un delito de cultivo de sustancias estupefacientes. En el registro de un domicilio localizaron 15 plantas de mariguana que superaban los dos metros de altura y con un peso en verde de 10 kilos. Pero lo más curioso es que esta plantación se encontraba en dos terrazas de la vivienda y era perfectamente visible desde la calle. Un día después de que Sanidad retirara de manera cautelar los medicamentos que contienen ranitidina, un principio activo para tratar la acidez de estómago, hemos visitado una farmacia. Los profesionales recomiendan a los pacientes que no interrumpan el tratamiento sin antes consultar a su médico de cabecera. La Agencia Española de Medicamentos ha decidido retirar a nivel mundial los medicamentos que contienen ranitidina, un tratamiento enfocado a las personas que padecen úlceras gástricas. La acidez de estómago en diferentes procesos fisiológicos de la vida, a veces durante el embarazo, a veces por una gastritis esofágica, a veces por un reflujo, por una úlcera gástrica. Y es que las nitrosaminas encontradas en estos fármacos han demostrado ser cancerígenas. Puede provocar o inducir o favorecer la aparición de un cáncer, pero en cantidades altas. La cantidad que se ha observado que existe en este medicamento es mínima. De todas formas conviene recordar que esta sustancia, las nitrosaminas, están presentes de manera natural en un montón de alimentos. Están presentes en carnes, están presentes en pescados, en carnes procesadas, en fuentes de agua. A pesar de ello, los farmacéuticos recomiendan a los pacientes que no interrumpan el tratamiento, ya que no hay evidencia de que la presencia de esta sustancia haya podido producir daño alguno a las personas que lo toman. Que se dirijan a su médico, que les comenten que están tomando ranitidina y que les cambien el tratamiento por otro antiácido. Que vengan a la farmacia si tienen alguna duda. Pero por precaución ha sido necesario tomar esta medida. En los campos de Castilla y León continúa la lucha contra el topillo campesino. Hoy se ha vuelto a reunir el grupo de trabajo presidido por el consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero. De forma coordinada han conseguido actuar ya en más de 5.000 kilómetros de reservorios en las provincias de Palencia, Valladolid, León, Zamora y Burgos. Precisamente para evitar que los roedores y las aves dañen el viñedo, una bodega de la seca utiliza halcones durante la vendimia. En esta denominación de origen en rueda, estos días recogen las últimas uvas. Concluye una campaña buena, tanto en calidad como en cantidad. Halcones peregrinos vigilan el majuelo de esta bodega de la seca, en Valladolid. Son otros trabajadores más de nuestra casa. Su tarea es evitar las plagas. Nosotros en nuestra casa, en nuestros viñedos, evitamos los torninos, evitamos que en la época de brotación haya problemas de conejos y liebres que también afectan bastante al tema de la viticultura y de una manera muy natural. Durante la vendimia, sus vuelos alejan a otras aves. Evitan que se coman las uvas. Entonces ahí lo que se hace es vuelos de entrenamiento. Entonces al ver volar los pájaros, estos estornos dicen vamos a otro sitio porque aquí no interesa estar. Utilizan técnicas tradicionales porque elaboran sus vinos en ecológico, sin herbicidas. Desde el cielo vemos también como en otras fincas de la denominación de origen rueda, apuran la recogida. Esperan una buena campaña. Transcurrido con la mayor normalidad, la sanidad de la uva está en perfecto estado y bueno, pues un poco ya con los nervios propios del fin. Más de 110 millones de uvas están ya en los lagares. La directora de área agrícola de Azucarera ha negado que exista un acuerdo con Acor para molturar en la industria más cercana, al menos para esta campaña. Salomé Santos insiste en que no ha habido ningún contacto formal fuera de los encuentros sectoriales, pero no descarta futuros convenios. De nuestras tres fábricas del norte, la bañesa es la que más hectáreas ha contratado este año. Por tanto, cuestionar su sostenibilidad o hacerla depender de un acuerdo que no se ha producido, no es exacto, no es real. Incluso es hasta, diría yo, un mensaje algo irresponsable. Hoy la Fundación Laboral de la Construcción ha inaugurado su nueva sede y centro de formación. Las nuevas instalaciones situadas en Valladolid tienen más de 2.000 metros cuadrados. El año pasado, más de 3.300 trabajadores de la construcción en nuestra comunidad se formaron a través de esta fundación, un sector que apuesta por la innovación y la profesionalización de sus empleados. Vamos a apoyar un tema muy importante, que es la cualificación profesional. Competencias, cualificaciones, en definitiva, formación. Tenemos un paquete de formación de 60 millones de euros ahora mismo en la Junta de Castilla y Lón. Es una comunidad especialmente avanzada en materia de regeneración. Quiero recordar que se ha hecho una inversión en estos años de casi 280 millones de euros en materia de rehabilitación y renovación urbanas. Los accidentes laborales más graves son los que se producen en carretera. Los accidentes en itinere o durante la jornada causan casi la mitad de las muertes. Las nuevas formas de consumo, como la comida a domicilio, aumentan la siniestralidad vial en el trabajo, según Asepello. Durante la jornada, los accidentes con vehículos de dos ruedas, es decir, motocicletas, pero también bicicletas o patinetes, ya son el 27% y los empleados más jóvenes del sector hostelero el perfil más crítico. En aquellas empresas que fundamentalmente se dedican al reparto de comida vinculadas a la hostelería, tenemos que desarrollar medidas adicionales. No nos podemos resignar a que la recuperación vaya acompañada del coste de vidas. Los accidentes laborales de tráfico han aumentado un 5% en el último año y casi la mitad de las muertes en el trabajo se han producido en la carretera, según los datos de esta aseguradora. Con 298.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores, Castilla y León es la comunidad con menos siniestralidad. Hostelería y transporte y logística, aquellas comunidades que tengan un colectivo de trabajadores afiliados en estos dos sectores más importantes, son las comunidades autónomas con mayor incidencia. Además del coste humano está el económico. Este tipo de accidentes causan más de una semana más de baja que el resto de siniestros laborales, hasta 37 días cuando el impacto es in itinere. Los 17 trabajadores de la empresa Vesuvius de Miranda han vuelto a secundar un día de huelga y lo harán cada vez que se reúnan los sindicatos con la empresa. Si nadie lo remedia, en 11 días se irán a la calle con un expediente de regulación de empleo. En esa misma situación está la planta de Asturias, un asunto que ha llegado al Parlamento Europeo. Los 17 trabajadores de Vesuvius en Miranda de Ebro y los 111 de la planta asturiana de Langreo siguen reclamando por sus puestos de trabajo. Le dicen a la empresa británica que no tienen motivos para cerrar. Aseguran que lo único que quieren es deslocalizar el trabajo, llevárselo a sitios con la mano de obra más barata como la República Checa, Polonia o Turquía. Estos trabajadores tienen de plazo hasta el 14 de octubre para intentar llegar a un acuerdo con la empresa. Peleamos por nuestro puesto de trabajo. No vemos otra opción. Porque es una empresa que da beneficios, un producto que se vende, tenemos clientes y peleamos por eso, por considerar nuestros puestos de trabajo. Salamanca ha acogido hoy un foro sobre las necesidades de los mayores y en especial sobre los que tienen algún tipo de discapacidad. Se ha hablado del relevante papel de los ayuntamientos, sobre todo en el mundo rural. Para la Federación Española de Municipios y Provincias urgen más competencias, financiación y también un cambio en la regla del gasto. Y cuando hablamos de mayores hay que hablar de un pacto de Estado. Es fundamental dar una respuesta a este problema que tiene la sociedad en general, que tiene nuestro país en particular, y que yo creo que en estos años de democracia hemos avanzado poquito. Por lo tanto, venimos aquí con un planteamiento de exigir a todas las administraciones públicas que hay que hacer mucho más de cara al futuro. Desterrar palabras en desuso y que además hacen daño a determinados grupos de población es una de las metas que se han marcado las asociaciones que trabajan en el sector de la discapacidad. Hoy les vamos a mostrar cuál es el correcto uso del lenguaje y por qué es importante utilizar los llamados términos inclusivos. Con Diana aprendemos que el lenguaje sí que importa. Si yo digo salud, estoy hablando en positivo. La idea generalizada siempre va a ir en positivo. Entonces dejemos de hablar de enfermedad mental y hablemos de salud mental. Y con ella analizamos los errores que cometemos en los medios de comunicación. Tenemos que hablar de centros de día, centros ocupacionales, porque en realidad el manicomio ya no existe como centro, el psiquiátrico tampoco. Pablo y Conchi nos enseñan que el autismo no es una enfermedad, sino un trastorno, y que ni se sufre ni se padece, simplemente se manifiesta. Yo recuerdo en el Congreso de los Diputados una persona que estaba como muy... A lo suyo dijeron, es que es autista. No, o sea, las personas con autismo no están metidas en su mundo por propia voluntad. Ellos nos reciben con alegría, porque hoy ha venido la tele. Son personas, personas con autismo. Ya no se dice autistas, porque es peyorativo. Y porque las asociaciones coinciden en dar importancia al concepto de personas. Centrarse en el potencial y en las capacidades de la persona. Entonces, siempre deberemos decir persona con discapacidad. Desde los departamentos de comunicación llevan años reivindicando el valor de la palabra. Con la película de campeones ha habido un antes y un después a la hora de cómo definir a las personas con discapacidad. De notar que se ha acuñado un nuevo término, mucho más preciso, que es la de campeones. Pequeños grandes pasos para avanzar en el camino hacia la inclusión social. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. La edición número 17 se va a celebrar los días 12 y 13 de junio de 2020. Y continúa el debate sobre otro festival, en concreto sobre la aportación de la Junta de Castilla y León a la Seminci, 194.000 euros este año. El alcalde de Valladolid insiste en que es insuficiente, estaría conforme con medio millón de euros. El director del festival también recuerda que es bastante menos de lo que aportaba el gobierno autonómico hace años. Hombre, yo cuando llegué, si no recuerdo mal, teníamos 350.000 euros hace 12 años. Yo creo que con 300.000 estaría bien, el alcalde pide medio millón. Yo ahí no le voy a llevar la contraria porque estaría fenomenal. Es que nos permitiría hacer un festival con mucha más amplitud y menos agobios. Se recupera la cantidad que aportó la Junta el año pasado. No supone nada extraordinario, pero bueno, en todo caso es positivo. Y al mismo tiempo manifestar lo que dije ayer me parece una cantidad, en todo caso, muy insuficiente. El sector de la animación y los videojuegos está en expansión y a veces las empresas tienen problemas a la hora de cubrir puestos de trabajo. En Segovia, el mercado 3D Wire, toda una referencia en el sector, busca nuevos talentos. Hasta el próximo domingo. ¿Buscas trabajo en el sector de la animación y los videojuegos? Modelado 3D o Rigil. Generalista 3D. Modelador y animador 3D. Justo la semana pasada también terminé en Spa Studios, entonces estamos aquí todos un poquito a ver si sufre otra oportunidad. Y también para ver un poquillo y hacerme conocer un poquillo. Estas en el lugar adecuado. En el mercado 3D Wire ponen en contacto a candidatos y empresas. Actualmente estamos buscando animadores, modeladores, gente de lighting, compo, pues un poquito todos los perfiles. Tenemos varios proyectos donde podemos contratar a gente en diferentes procesos. Compositores, animadores 3D, concept artists, un poquito de todo. Son empresas punteras en España, con sedes en varias ciudades e incluso en el extranjero, que necesitan incorporar artistas a sus proyectos. Nos está costando bastante ahora mismo encontrar porque hay mucha oferta ahora mismo y entonces toda la gente que se dedica a esto tiene mucho trabajo. 132 candidatos llegados de toda España han tenido la oportunidad de darse a conocer ante los cazatalentos de 13 empresas. En total se han celebrado más de 500 entrevistas en dos horas y media en un milimetrado programa de reclutamiento en busca de la media naranja profesional. El día que murió Kapuscinski es el título del último libro del periodista Ramón Lobo. Uno lo ha presentado en León. El que fuera durante más de 20 años corresponsal de guerra del diario El País, utiliza como excusa la muerte del prestigioso periodista polaco para hacer un recorrido por la evolución de la profesión durante los últimos años. Kapuscinski ha servido un poco de excusa. A ver si cuando él murió resulta que se murió todo esto. El periodismo lento, el ir a los sitios sin que nadie te pregunte y hemos sustituido por este periodismo donde los gerentes han invadido todo. Hasta un jefe de sección ya es un gerente, es una persona con mentalidad gerencial que cuando le preguntas, oye, habría que hacer esta historia, te hablan de dinero. Salamanca gana un nuevo atractivo turístico desde este fin de semana. Se trata de la Capilla de la Veracruz, un espacio patrimonial lleno de joyas del barroco que permanecía cerrado desde la marcha de la comunidad religiosa que lo habitó durante las últimas décadas. Ahora va a abrir de forma regular al turismo de manera gratuita para mostrar tesoros como la Inmaculada de Gregorio Fernández. Así que desde Salamanca, para animarles a que lo visiten, nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes y nosotros ya lo saben. Regresamos mañana a las ocho y media. Feliz noche. La cofradía de la Veracruz ha sido una de las más poderosas del país. Prueba de ello es que construyó en el siglo XVI su propia capilla para sus cultos. La reforma a comienzos del XVIII creó un exuberante espacio barroco que por primera vez abrirá el turismo de forma regular. Las tardes de los viernes y las mañanas y las tardes de los sábados y el domingo. Combinar estas tres perspectivas religiosa, artística y turística que no son excluyentes, sino que se complementan y enriquecen las unas a las otras. Las visitas van a ser gratuitas, van a ser accesibles porque gracias a la intervención del Ayuntamiento hemos podido construir las rampas necesarias. La Veracruz aporta 14 pasos a la Semana Santa de Salamanca y muchos están en su templo, entre ellos el Ignum Crucis, su reliquia de la cruz verdadera. El Cristo de los Doctrinos, uno de los grandes crucificados, la impresionante Virgen de los Dolores. Pero aunque no procesione, el gran tesoro es la Inmaculada de Gregorio Fernández. Es la Inmaculada más antigua que se conserva de este escultor y es prototipo de todas las Inmaculadas que se realizaron en España y en América durante dos siglos. Con curiosidades como los más de un centenar de serafines protectores repartidos por la capilla, un motivo más para una visita única. La Veracruz La Veracruz